Con el objetivo de obtener el primer acercamiento a la compañía, darle la bienvenida y entregarle las herramientas transversales para que puedan insertarse en su puesto de trabajo, el superintendente de planificación corto plazo, Rogérico Benavides, junto a cinco alumnos memoristas y un practicante, realizaron su inducción corporativa. La inducción corporativa duró un día y nosotros perseguimos que el trabajador visualice su cargo en la cadena de valor del negocio y vea el aporte, entienda el aporte que él va a hacer a Coyahuasi. Los futuros profesionales ingresaron el pasado lunes 3 de febrero y permanecerán en la compañía por alrededor de seis meses a fines de concluir memorias y prácticas profesionales.